¡Frenadeso Noticias! Copa el día 28 de noviembre hizo efectivo 79 despidos, sin tomar en consideración compañeros y compañeras que gozan de fueros especiales, que son amparados por la ley 42 y 59. En su momento la empresa no tiene la buena voluntad de hacer los reintegros de estos compañeros, ni de los casos especiales que le hemos exigido, ya que en su momento todos estos despidos son injustificados. Porque en su momento el sindicato realizó la huelga y llegamos a un acuerdo en donde quedó sin efecto el arbitraje. La empresa despide el 28 de noviembre y el sindicato el día lunes 27 de noviembre presentó un pliego de violación al Código de Trabajo en donde la Dirección General de Trabajo lo admite. En ningún momento nos señalaron de que había corrección, porque en su momento el artículo 433 del Código de Trabajo es claro, que si el Director General de Trabajo en un momento dado identifica de que hay que hacer alguna corrección, debe de notificarlo de inmediato. Sabemos el tráfico de influencia que tiene el abogado de copa en el Ministerio de Trabajo y vemos que lo que buscan es desproteger a los compañeros despedidos, que en su momento la empresa realizó despido antes de... De igual forma, en el Juzgado Segundo de Trabajo ellos presentaron una demanda de ilegalidad de huelga. El día 19 nos encontramos con la sorpresa de que hay una sentencia en donde el Tribunal Segundo de Trabajo no accede la demanda de ilegalidad de huelga. Pero para nosotros es preocupante, porque es un fallo en primera instancia y quien define es el Tribunal Superior. Y sabemos el tráfico de influencia que tienen, tanto en los juzgados de trabajo, en los tribunales de trabajo y en el Ministerio de Trabajo, que ese fallo puede venir en contra. Y lo que buscan es justificar los despidos que hicieron. No entendemos por qué el Juzgado admitió la demanda de ilegalidad de huelga en un tiempo que no era, o sea, estaba extemporánea. Nosotros como sindicato hemos solicitado un recurso de nulidad de lo actuado y apelamos a la decisión del Juzgado Segundo en primera instancia. Porque nosotros estamos exigiendo la nulidad, no se dio la notificación al Secretario General y mucho menos ellos notificaron por edicto emplazatorio. Y la acción de protesta que tenemos en este momento es exigiendo los reintegros de los compañeros que fueron despedidos injustificadamente. ¡Ministro Carles corrupto! ¡Eres mentiroso! 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 Frenadeso Noticias